La deuda heredada de Veracruz supera los 40 mil millones de pesos y genera el pago solo de intereses de más de 4 mil millones de pesos, por lo que se busca evitar pagar intereses millonarios por deudas de otros gobiernos, señaló el gobernador de Veracruz, quien dejó en claro no dejará de recordar la corrupción de pasados gobiernos que afectan las finanzas del Estado. Y decirles claramente que no lo voy a dejar de hacer, mientras nos sigan cobrando más de 4 mil millones de pesos anuales del presupuesto para puros intereses de deuda, que tampoco lo voy a dejar de decir porque dejaron hospitales abandonados, dejaron cientos de centros de salud abandonados, cientos de centros de salud abandonados por la corrupción. En conferencia de prensa desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano señaló que dejaron deudas como la UB, que generó una deuda con el SAT. Recordó que esta deuda se generó también con los municipios en la administración duartista, misma que no pagó el pasado bienio y tuvo que hacer frente en la presente administración. La deuda a los municipios, mil cuatrocientos millones de pesos tuvimos que pagar por deudas que generó Duarte y que no pagó Yunes. Y las sentencias cayeron ahora, casualmente caen ahora, pues las pagamos. Y así, ahora estamos, como lo anunciamos hace varios días, ya meses, estamos tratando de que estas deudas nos permitan operar. Insistió que la administración estatal continuará con las acciones de combate a la corrupción, así como la correcta aplicación de los recursos para pagar los pasivos del Estado, lo que generó que calificadoras mejoraran la calificación financiera de Veracruz. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.